...chivo, noticias, publicidad y digamos dejar plasmado en un mismo punto toda la información del mundo de la moto en Canarias. Pero creemos que el mundo de las motos personalizadas, las motos con alma, las motos especiales, requieren un espacio diferente donde tengan mayor protagonismo, donde se pueda disfrutar de este tipo de actividades, de información, de historias que nos cuentan los usuarios de forma más sosegada y también en un entorno magnífico diferente. Los veis por aquí, aunque no sabéis quiénes son, los voy a presentar. Yo soy Fernando Jiménez, soy uno de los miembros de AN original y de Canarias Motos. Por allí tenemos detrás de aquella cámara a Alexis Rivero. Alexis, saludla. A Comar, lo tenemos por aquí detrás también con una cámara. Y a José Ramón, que es una de las patas más importantes porque es el que tenemos siempre permanentemente en Cenerife. Que desde luego aporta gran parte de todo el contenido, tanto de Canarias Motos como de ADN original. Allí al fondo, en aquella televisión, tenéis la página web ADN original. Es una página que tiene unos contenidos, digamos, centran más en profundidad en la transformación de motos, en las historias, historias que le dimos para ADN original son historias bonitas para leer con tiempo, con pausa. El mundo de la publicidad, de la información social, al igual lo dejamos por otro lado. Aquí entramos con mayor profundidad. Es un espacio dedicado a la gente que viene, mucha gente que viene al mundo de la moto actualmente, lo hace seducido más por la estética de la moto que a veces por la mecánica. Entonces, ellos requieren unos contenidos diferentes y, como decimos, un entorno gráfico también diferente. Hay un espacio para los garajes. José Ramón, por favor, puedes poner garajes. La segunda entrada, vemos en Canarias hay muchos secretos escondidos en los garajes. Queremos irnos desvelando poco a poco, tanto del que recupera motos antiguas como el de que las transforma. Aquí tenemos al pintor, el que la pinta, el que se encarga de rotular, por ejemplo, neumáticos como los que tenemos aquí en esta moto, de lo que hablaremos de ella. Bueno, entrando en profundidad, se demandaba este tipo de contenidos en la sociedad canaria, en los amantes de la moto. Cada día proliferan más los usuarios que están encantados por modelos scramblers, modelos mover, modelos custom, modelos preparados y que quieren personalizar, porque lo importante no es ni la marca, ni la filtrada, ni el modelo. Lo importante es que uno se sienta con una moto auténtica, protagonista de su propia aventura diaria. Nada tiene que ver las motos donde se da más importancia a los editamientos superfluos que a la esencia de la moto, que a veces vemos que se está perdiendo en el aspecto comercial. Entonces, bueno, ahí tenéis ADN original, podéis entrar cuando queráis y tomar como un sosiego. Leer las historias. Tenemos a mucha gente en Canarias que escribe muy bien, que plasman la historia del mundo de la moto, que realmente merece la pena que les dediquéis un par de minutos a leerla, porque os vamos a llegar, os vamos a llegar al corazón. Cualquier persona que se sienta identificada en este mundo de la moto, en ADN original tiene un sitio de encuentro. Y para finalizar con ADN original, decir que es una plataforma que está abierta a cualquiera que quiera participar. O sea, nosotros tenemos gente que en estos encuentros que hemos hecho, se han interesado y están publicando contenidos. Cualquiera que le interese, que se tenga en contacto con nosotros, que le damos su variedad de gestión para que pueda comunicarse en su propio contenido. Todos esos contenidos que están archivados ahí para el disfrute de todos nosotros. Gracias. En esta primera parte, cerramos ya y vamos a empezar con la auténtica programista de la noche, que es la candidata de UBRA, que me dice al concurso Bafels, la cuarta edición del concurso que Javi Davison pone antes a nivel europeo y ahora a nivel mundial para que los concesionarios preparen su moto. Esta moto de Apset la ha transformado, si la producimos... No. Bueno, pues esta es la candidata de UBRA, el concesionario de las Palmas también hizo otra. Y bueno, a nivel regional, en este caso, en la península ibérica, que participan las motos de España y Portugal, se elige una candidata que pasa a la siguiente fase. La ganadora, como el año pasado, se da a conocer en el ex-mabilidad, en el salón de la voto más importante que se hace en Europa. Y bueno, yo os quiero presentar aquí un poquito, que ellos se presenten, que nos digan en qué parte han intervenido y luego vamos a empezar a hacerlo aquí en el signo de palabra. Y si alguien tiene alguna pregunta, tiene alguna institución que se ha hecho en la moto, pues nos lo dice y encantados, se lo diremos. Manolo Ortiz es el capitán del equipo de Apset y eso es el gestor de duración del equipo concesionario inicial, dejarle y decirle. Manolo, esta moto, habéis intentado recuperar la esencia de la desaparezida 883R. ¿Es así? Bueno, sí, más o menos, porque el concurso... Perdón. El concurso lo plantea Harry con una temática, digamos. Ellos plantean una serie de cuestiones para que haya como un poco de una guía en una temática al concurso. Y es que la temática era café-páset, entrar y motos contributos. Entonces, bueno, realmente nosotros, la UPSR, que es un modelo que vendemos mucho, que es un modelo que el diseño que tenía y la explicación que traía era como siempre la moto, nada, no hace más de contigo así de tarde. Tuvo mucho éxito y dejó, se ricontiguó, digamos, el tercer modelo de lo que se ha hecho. Entonces, nosotros, la idea que viene a su parte con un poco de la fortuna, que es una 1900, una modesta que llega más culto, y la idea era, pues, hacer como una, una 8.3R, pero un poquito más gruesa y 2200 cm en los cúbicos, ¿no? Entonces, a partir de esa idea se cae a las 8 cintas, ¿no? Y lo primero que hicimos fue cambiar la línea de la ropa, y ponerla más alta, más derecha, una línea más derecha, y una rotación, esto vamos a tener cuando salga adelantado, pusimos las manos atrás, que empezó con una fortuna más clásica, para ponerle un día más, no llega a ser como un poquito, pero es una postura más alta, digamos, y con eso, con la suspensión que pusimos atrás, conseguimos esa altura más ciega, y para compensar un poquito, bajamos a la altura, más o menos, esa es la idea que comenzamos. Sí, vemos que se ha transformado una Fortier en una auténtica pro-aster, una moto que es contundente, parte de la versión neumática, la suspensión delantera que se ha bajado un poco, la trasera que también se ha cambiado el sistema de amortiguación, lo que decía Manolo, las estriburas más retrasadas, y un punto importante de esta moto son los testimonios que deja, por ejemplo, el número que aparece es el número de concesionarios que Gumbra, Tenerife, tiene ya desde hace 25 años, pocas empresas en el mundo de la moto tienen una historia de 25 años que en el caso de Gumbra, representado a Harley en Canarias, lleva 25 años. Otro de los aspectos muy importantes de la moto que llama la atención es la pintura, y aquí tenemos a su autor, a Leo, que nos va a contar un poco cómo ha transformado ese depósito para que resulte tan impactante. Bueno, sí, hola, bien, bueno, primero que hicimos fue la idea de Manolo, la banda del tanque hubo que ganar y tener una obstálica, ¿no? Después de eso, hubo diseños que más o menos teníamos ya aquí, y ya se había logrado de alguna forma y de otro lado de otra, ¿no? empezamos a enseñar y nos llevamos con los chicos a través del campo de la Torre, llevando todas las piezas a la Torre, se empezó a enseñar hasta que nos la enseñó para todos estos que son de la banda y de la canción más grande. Pero ahora fue un filete muy de color, pero era muy de la noche de la Torre, y nos quedaron así. Y en el fondo fue la de la chapa mismo, ¿no? Hecho con la de la Torre. Y primero tenemos una idea de la gente de los dedos, que es, como un hombre de alguien, ¿no? No sirve. Pero al final con todo así, ya estamos en la Torre. Entonces, después, hicimos el campo, en la Torre derecha, para que realmente como justo dijiste, vos, el señor profesional, y también hay un libro 8 o 8 años, pero todo está pintado a la mano. Y te lo digo, el nuevo esporte, que también a la pregunta buena que se da, o no, Bueno, después también, había pintado el nuevo de abajo a la presión, que había hecho todo, hasta luego, nos presentamos y nosotros todos sentimos que iría demasiado. Después de salir, ahí nos vimos felices, ahí, y bueno, y bueno, ahí nos ha ido muy bueno, y haciéramos la, la que yo, ahí la nueva tiene una batería. Y después, los cinco también, los cinco de las ciudades, y luego, los cinco de las que nos ponemos en el fondo, los hacemos con los dos ahí, pero nos he conocido también en la zona también en la zona y haremos una ventana especial para ese programa en la zona ciudad y tiene un par de fin pero es probablemente que nos quedó para nosotros gracias gracias Leo recordamos que para participar en el concurso el presupuesto limitado a la concesionaria dispone además de la moto de 6.000 euros para transformarla y para conseguir el aspecto que presenta por ejemplo esta de Apset y efectivamente me recuerda a Manuel que la demás la mitad de esos 6.000 euros deben ser accesorios originales del espléndido catálogo que tiene la vida de eso si la moto tiene el aspecto de Robster de una moto más sport que la de 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 la también tiene que tener algo de mecánica y eso no lo va a explicar es el mago de la mecánica de Harley Davidson aquí te me dice ¿qué tal? me da un aspecto bastante de 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 modo y bueno me da un aspecto bastante de de la La modalidad principal es que tenía Manuel, y nada, entre todos vamos a ver esta belleza. Bueno, y lo más importante de todo, para que esta moto pueda llegar a la final de la región ibérica, ahora vamos a tener un ordenador por aquí, donde podéis venir, por favor, a votarla, simplemente tenéis que poner vuestra dirección de correo electrónico, y nuestro compañero Omar os ayudará para que deis vuestro voto a esta candidata y pueda llegar a la final, no es así, Manolo, es lo que deseamos entre todos. Hombre, la verdad que nos encantaría ir a la final, porque somos un poco también planistas, aunque queremos que dentro de las motos que hay, tanto en la Alcentra como en la Parma, oye, tiene un nivel ahí para estar ahí, pero al final es que son votaciones online, ¿no? Y, por favor, las ciudades grandes consiguen más votos, porque tenemos más clientes, más gente, más... Pero bueno, estaría estupendo, sería un maravilloso en la final, pero de todas maneras, que estamos muy contentos todos, porque casi todo el tema, con la gente que es la opinión de ella y tal, le gusta un montón, y con eso nosotros, la verdad, estamos bastante contentos. Otra cosa que es que tiene una repercusión importante a nivel mundial, o sea, importante, quiero decir, yo, por ejemplo, me he visto todas las nombres de todos los países de arriba y abajo, ¿sabes? Y al final, pues, esto, ahí la gente del resto del mundo lo ve, oye, nos conocen, saben que es la Isla Canaria, que estamos escondidos y hicimos pequeñitos, oye, también hacemos nuestros trabajitos. Y con eso no por formarnos, pero ya sería lo máximo que volvéramos a ir a la final, al menos, porque la final será la final nacional, todavía quedan 15 días de votaciones online, y la final será, seguramente, Madrid o Barcelona, con las motos aquí, y ya es un mulado profesional, quien elige una moto entre las cinco finalistas. Esas cinco finalistas salen de votaciones online. Vamos a cruzar los dedos y, bueno, y contar con el apoyo de ustedes, a ver si no hay que tomar más, porque lo de lo que va a ver, que yo creo que el equipo que tenemos y el trabajo que hemos hecho, es que sí, está por ahí. Y nada, bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y por, no sé, nada, el equipo que nos va a saber. Gracias, gracias. Como dice Manolo, en Canarias hay verdaderos artistas de la restauración. Gente que viene de otros países se queda asombrado, cuando hay cualquier evento de una postulásica, de lo que se ha recuperado, de lo que se ha restaurado, y de los garajes que hay en Canarias. Es asombroso la calidad de los profesionales, de los restauradores, de los artesanos. Y todo eso, todo ese patrimonio forma parte del patrimonio cultural de Canarias. Y hay que tenerlo muy en cuenta. Como os digo, ahora nuestro compañero se va a poner en un ordenador para que, por favor, votéis por la moto. También, no podemos finalizar este acto sin agradecer a Aron y a todo su equipo el habernos permitido venir aquí a presentar esta moto. Os invitamos a que os pedís aquí un rato, podéis venir aquí a la moto, sacaros fotos con la moto. Por favor, no subirse, porque esta moto, además de que es una candidata a un concurso, también se puede venderse en algún momento. Entonces, bueno, venid por aquí, sacaros fotos y por favor, participad en mi concurso. Muchas gracias a todos y ya sabéis que lo tenéis para cualquier cosa. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.